Hola Vengadores, bienvenidos a la venganza de los electroalces pop. La venganza de los electroalces pop. Diana Prince, mejor conocida como Wonder Woman, es una de las heroínas más famosas de todos los tiempos, saltando de las páginas de los cómics a la pantalla chica y más reciente cobrando más fama en la pantalla grande. Es uno de los miembros más poderosos del universo de DC y sin lugar a dudas fija representante de Girl Power. Pero a pesar de que todo el mundo sabe quién es Wonder Woman, aún existen muchas cosas que son un misterio, y por eso en este video te traemos 7 cosas que nadie entiende de Wonder Woman. Con una historia tan larga y legendaria, el personaje de Wonder Woman ha evolucionado de una manera tan drástica desde su debut en el cómic de All-Star Comics número 8 en 1941. Su origen y sus aventuras han sido que ha ido creciendo y ha tenido mucho mayor alcance dentro de su universo, y ya sea que vaya en solitario o esté uniendo fuerzas con la Liga de la Justicia o sus compañeras amazonas, ha dejado una huella indeleble en la cultura pop. Ella es más que un personaje, también es un símbolo de patriotismo, honestidad, feminismo y abnegación. Ella tiene rasgos y valores que en ocasiones parecen ser anticuados, pero al final del día nos damos cuenta que esas cualidades deberían de ser algo más a lo que todos deberíamos aspirar. Además de su participación en los cómics, el personaje es ampliamente recordado por la serie que fue protagonizada por Linda Carter que fue el primer acercamiento del personaje de muchos, y ahora con la interpretación de Gal Gadot le ha presentado al personaje a nuevas generaciones, pero con el tiempo aún quedan muchas cosas que no se han podido explicar. Y en el número 7 de cosas que nadie entiende de Wonder Woman está cómo desde su creación ha sido un personaje bastante controversial. Wonder Woman es un personaje tan fascinante porque significa muchas cosas para diferentes personas, ha sido aclamada como un ícono feminista y al mismo tiempo criticada por ser un símbolo sexual. Ella es alabada y demonizada en igual medida, ella es un personaje extremadamente complicado y mientras nació en Paradise Island se convirtió en un símbolo de la fuerza estadounidense durante la guerra mundial, pero la manera en que se presentaba el personaje fue criticado por el psiquiatra Dr. Frederick Wehrman en su libro Seduction of the Innocent de 1954, el libro que dañó bastante a la industria de los cómics y la razón por la que la Golden Age de los cómics terminó. En este libro él afirmaba que Wonder Woman era una influencia corrupta para la juventud, que se dedicaba al BDSM y que su fuerza y voluntad la convertían en una lesbiana, cosa que veía como algo malo. Por fortuna, con una sociedad en constante cambio, algunos de sus aspectos controversiales del pasado se han vuelto más aceptados poco a poco y vemos el empoderamiento de este personaje femenino como un verdadero símbolo, pero con la nueva adaptación seguramente aún existen cosas del personaje que no serán bien vistos por todos. Para el número 6 tenemos su jet invisible, una de las cosas que nunca hemos podido entender fue cómo y por qué Wonder Woman tenía un jet invisible, algo que no solo a nosotros nos parece extraño, porque ha sido objeto de burlas y parodias en muchas ocasiones. Pero no es solo lo poco práctico del vehículo y es que al final se trata de una princesa del Amazonas, una tribu de mujeres guerreras que empuñaban espadas y disparaban flechas, montaban caballos con regularidad y eran entrenadas desde pequeñas para el arte de la guerra. Las armas con las que recordamos a Wonder Woman con su lazo y un escudo que van más con toda esta temática de la princesa guerrera, así que, ¿qué está haciendo Wonder Woman manejando un avión? ¿Dónde aprendió a pilotearlo? En historias anteriores Wonder Woman no podía volar sola, solo podía usar los vientos para planear un poco, por lo que si no había un poco de brisa pues ella no podía volar, cosa que obvio no pasaba porque el clima siempre la favorecía, pero se decidió que ella necesitaba un medio de transporte para recorrer largas distancias. Y se construyó un avión invisible, su avión invisible se convirtió en un jet invisible, suponemos que los escritores de Wonder Woman se dieron cuenta de lo absurdo que era para ella tener un jet, así que dos cosas cambiaron, uno, Wonder Woman ganó la habilidad de volar simplemente como Superman, y dos, el avión comenzó a aparecer cada vez menos en los cómics, era un elemento absurdo y la verdad el cambio fue para bien, aunque en distintas historias se le sigue haciendo su digno homenaje. Y en el lugar número 5 está como en realidad ella es súper digna, En el mundo de DC Comics no hay un arma que solo pueda ser empuñada por los personajes más dignos de su universo, pero de algún modo quizá no muchos lo sepan, pero Diana Prince es tan digna como para levantar el Mjolnir, recordemos que este martillo del dios del trueno Thor es un arma que no puede ser levantado por cualquiera, de hecho en el universo de Marvel no son tanto los personajes que sean dignos de este honor. Resulta sorprendente más por el cruce de historias que por las virtudes de Diana, saber que Wonder Woman es una de esas personas capaces de haber levantado el martillo Mjolnir, hubo un crossover épico entre DC y Marvel en el que Wonder Woman pudo manejar el Mighty Hammer de Thor, quizá no fue una línea de historia que se pudiera explorar muy a fondo, pero la idea de que alguien ya de por sí poderoso como Wonder Woman sea capaz de obtener todo el poder de Thor al levantar el martillo, seguramente de haber pertenecido al mismo universo no se habrían tenido muchos villanos capaces de darle una buena batalla. Y en el número 4 de cosas que nadie entiende de Wonder Woman es que ella no tiene problemas con matar a sus enemigos si es que se lo merecen, a diferencia de otros héroes que su código de moral tiene la regla de que no están dispuestos a matar, tal como lo es Batman que definitivamente se resiste a esto o como Superman que la mayor parte del tiempo lo evita, parece que Wonder Woman no lo ve como un gran problema, esto no quiere decir que le guste, aunque las amazonas la entrenaron como guerrera, su misión principal es la paz y la empatía, pero cuando fallan no tiene miedo de sacar su fuerza y hacer lo que esté en sus manos para enfrentarse a estas terribles amenazas, de hecho en sus historias de los cómics su asesinato más notorio fue a Max Buellord, después de atarlo para evitar que controlara la mente de Superman tomó la decisión de romperle el cuello sintiendo que su amenaza para la humanidad era demasiado grande, también ha eliminado al dios malvado Ares y seguramente si el villano que esté delante de ella, la única manera de detenerlo es matarlo, sabemos que Diana Prince hará todo por el bien de la humanidad y no dudará en hacerlo. Para el dato número 3 está como sus villanos han sido bastante extraños, a pesar de lo increíblemente poderosa que sabemos que es Wonder Woman, su catálogo de villanos no es el más impresionante, incluso hay algunos que no sabemos que estaban pensando los escritores al crearlos, aquí podríamos nombrar a Egg Fu, un huevo chino inteligente que es uno de los enemigos de Wonder Woman, en primer lugar este tipo es un huevo chino inteligente, o sea, ya desde ahí, la verdad es que con esas palabras ya es más que suficiente para saber lo ridículo del personaje, pero aún hay más, la mayor arma de Egg Fu es su bigote, lo usa como un látigo para atacar a las personas y también puede girarlo alrededor de su cuerpo de su oponente para atraparlos, más tarde su historia cambió un poco, DC hizo de Egg Fu una supercomputadora ambulante, un cambio que quizás sea un poco menos racista, pero que resultaba un poco aburrido, es uno de los villanos de Wonder Woman que estamos seguros que jamás veremos que lleguen a la pantalla grande, pero que al mismo tiempo no entendemos cómo es que alguien lo aprobó para que formaran parte de los cómics, aunque bueno, la escena post créditos de Shazam nos enseñó a que nunca digas nunca. En el número 2 tenemos su relación romántica con Superman, sucede algo extraño con este par de personajes que, al tratarse de dos de los héroes más grandes y poderosos de DC y tener una larga trayectoria en los cómics, a pesar de que no formaran parte del canon, mucha gente pensaba que Wonder Woman y Superman eran pareja, esta idea era fácil pensarla, sobre todo cuando se veían a ambos personajes en las portadas de los cómics, quizá algo tenía que ver que ambos eran realmente poderosos y la combinación de colores de sus trajes combinaba bastante bien, sin mencionar que cuando tienes a un par de héroes que tienen grandes cosas en común como salvar al mundo, parece que funcionaría en el sentido romántico, pero ambos personajes cuentan con un interés romántico, Superman tenía a Louise Lane como el amor de su vida, y Wonder Woman generalmente solo tenía ojos para Steve Trevor, pero tal parece que esta idea que muchos fans tenía, no quedó solo reservado para los fanfictions, porque DC decidió volverlo realidad, para todos los que no saben, Superman y Wonder Woman comenzaron una relación, sobre todo en la continuidad de The New 52 y en la serie de Injustice, como les sucedió a muchos detalles de esta serie, fue un elemento que no terminó por convencer a muchos fans, y el universo en general se volvió a reiniciar en Reverse, pero ahora siempre hay la posibilidad de que nuevamente quieran volver a juntar a esta pareja, que es super poderosa, y quien sabe, hasta lo podremos ver en la pantalla grande, nosotros esperamos que mejor esta idea solo se quede como un recuerdo, de hecho también es posible que se adapte otra relación, que no sucedió tal cual en los cómics, pero si en la caricatura de Justice League de los años 2000, y es que Batman y Wonder Woman comenzaron a salir ahí, fue una relación bastante divertida, que la verdad yo creo personalmente, que quedaría bastante bien en las películas del DC Extended Universe, ya que si he visto mucha química entre Batman de Ben Affleck y Gal Gadot, pero habría que ver que pasa con el personaje de Ben Affleck para futuras cintas. En el número 1 de cosas que nadie entiende de Wonder Woman, está cómo se vuelve más fuerte al perder sus brazaletes, las pulseras de Wonder Woman son tan icónicas, que incluso es parte del disfraz, con el que casi todo el mundo recuerda Wonder Woman, en todas sus adaptaciones han formado parte del personaje, y existe una razón para ello, la hemos visto como con estos brazaletes, es que los utiliza para desviar balas, y otro tipo de dispositivos y armas, pero muy pocos saben que este no es el objetivo de que los lleve, en realidad están ahí para evitar que Wonder Woman se vuelva más fuerte, se sabe que si Wonder Woman alguna vez es despojada de sus brazaletes, sucedería un enorme estallido de fuerza física, agregando aún más poder a su ya impresionante poder físico, con esto quizás surge una importante pregunta, ¿por qué no se deshace de ellos para siempre ser super fuerte todo el tiempo? Ah, ahí está el problema, si bien la fuerza adicional puede ser útil, el efecto secundario es una locura, tanto por el bien de sus compañeros de equipo de la Liga de la Justicia, como por sus enemigos, las pulseras son las únicas salvaguardias que se vuelven rebeldes, con repercusiones apocalípticas, y estas fueron las 7 cosas que nadie entiende de Wonder Woman, de igual manera si te interesa conocer el todo explicado de la película de Wonder Woman 1984, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos, y como siempre acabas de ver la venganza de los electroalces pop, lo que te hace a ti un vengador, so say we all.